¡De pie, señores! ¡Dicención! ¡Artes escénicas! ¡Cuánta cosa divina! Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle este espacio a la danza hoy. Quiero avisar, porque se pusieron nerviosos, que no estoy manejando. No, pero vemos, ahí está. Perfecto, perfecta declaración, porque tenemos que... ¿Para dónde vas, Martín? Contanos. ¿Qué estás haciendo? Ahora para el Sodre, justamente. Hoy, desde las 10 de la mañana, empezamos con todas las actividades del Día de la Danza, todas a través de nuestras plataformas, pero suceden en diferentes lugares de manera presencial. Entonces, estamos, los docentes que están dando las clases abiertas, que la gente a través del Facebook de auditorio se puede conectar y hacer las clases y participar, están algunos en auditorio, otros en sus casas, otros... Entonces, es una actividad que requiere mucha movilidad de nosotros, no del público. ¿Cómo están sobrellevando toda esta situación tan particular para todos, específicamente ustedes, teniendo en cuenta, bueno, que realmente no se están pudiendo desarrollar las actividades como les gustaría? Bueno, es todo un desafío, la verdad, porque nosotros asumimos el primero de marzo y el 13 nos explotó esta bomba. Entonces, toda nuestra planificación, de alguna manera, tuvo que ser modificada para poder estar acompañando al público en esta cuarentena. Pero yo todo lo veo, capaz soy muy optimista, todo lo veo como una gran oportunidad. Y creo que descubrimos todo el tema de las plataformas digitales, donde hemos podido estar cerca del público de otra manera. Y eso es una plataforma que llegó para quedarse, donde nosotros vamos a poder estar ofreciendo contenidos regularmente. Y ayer alguien de Salto me escribía y me decía, cada vez que voy a Montevideo, voy al auditorio a ver algo. Y ahora, por primera vez, ustedes vinieron a mi casa. Entonces, esa es la idea, de estar acompañando a la gente en su casa, con todos los contenidos que el Sodre tiene, del coro, de la orquesta, del ballet. Así que, bueno, podemos sacar algo bueno de esto, que nos dio el tiempo. Y algo que queríamos hacer a largo plazo, que es el Sodre digitarlo, tuvimos el coronavirus, nos obligó a hacerlo en tiempo récord. Fue exactamente una semana, gracias al trabajo con la Dirección Nacional de Cultura y AGESIC. Martín, en el Día Internacional de la Danza, ¿qué significa para vos esta disciplina? Uh, la vida. Todo, todo, absolutamente todo. Lo que he hecho mi vida, le he dedicado absolutamente toda mi vida. Y quien soy, no sería, sin considerar la danza como un espacio realmente de expresión, de diálogo, de encuentro. Y me ha llevado, además, personalmente, a recorrer el mundo entero y a conocer personas maravillosas que de otra manera no hubiesen tenido contacto. Así que, es un día muy especial porque es algo, es parte de mi vida. ¿Y cómo está catalogada para vos aquí en nuestro país? Bueno, está muy bien. Hemos tenido diferentes momentos, ¿no? Yo creo que todo el fenómeno Julio Boca popularizó mucho más el ballet, pero también toda la danza. Y cada vez estamos en un lugar de mucho más reconocimiento. Y de alguna manera creo que eso es producto de la gestión de Julio en el ballet, pero también es que el público se fue acercando y fue conociendo otros estilos. Fue conociendo el ballet clásico, pero fue conociendo la danza contemporánea. Y cualquier otro estilo de la danza que hoy tiene otra popularidad y otro profesionalismo también. Hace poco hablábamos de que el MEC reconoció a las escuelas del Sodre como educación terciaria. Y eso es reconocer una profesión, pasar de ser un hobby a una profesión. Entonces, tenemos mucho camino por transitar todavía. Hay mucha gente trabajando para eso y creo que yo veo un buen futuro. Martín, ¿qué características tienen que tener las personas para pertenecer a las escuelas de danza del Sodre? Bueno, en las escuelas hay audiciones en el mes de noviembre y diciembre para entrar a las diferentes carreras. Las inscripciones se abren en octubre. No entran todas las personas que se inscriben porque se inscriben más de mil personas. Pero según la carrera que uno haga, es las características o los requerimientos que tienen que tener. Es diferente si vas a hacer la carrera de ballet clásico a si vas a hacer la carrera de danza contemporánea, tango, folclore, candombe. O sea, cada uno tiene un requerimiento distinto. ¿Ya están pensando en el día después, en esta nueva normalidad a la cual se refiere el presidente? Sí, tenemos tantos escenarios posibles, la verdad. Porque vos decís, bueno, primero es cuándo vamos a volver a abrir las puertas de los teatros. Y después, ¿de qué manera? Porque vas a tener la sala llena, vas a tener el aforo a mitad de sala, vas a tener el aforo de un tercio. Y estamos trabajando con todos esos escenarios. Tenemos ya calculado cómo sería para estar prevenidos, para que cuando desde el gobierno se nos dé la indicación de cómo vamos a volver, estar prontos para empezar a trabajar. De todas maneras, todo el equipo técnico administrativo de todo el Sodre está trabajando con normalidad. Porque avanzamos en otras cosas para cuando podamos volver a abrir los teatros. Claro. Martín, seguramente hoy hay un montón de actividades. Incluso en este momento, nos dice producción, que Igor Llebra está dando una clase. En este momento quizá lo podamos ponchar a través de la plataforma. Pero preguntarte, ¿cuáles son las otras actividades que van a ocurrir? Y obviamente en este día de la celebración. ¿Y cómo puede hacer la gente para seguirlos? En el caso que quiera ver algo puntual. Ahí estamos. Se realizamos todo en el Facebook de Auditorio. Es donde pueden en este momento ver la clase que está dando Igor Llebra con Ciro Tamayo, que es primer bailarín de la compañía. Están haciendo una clase abierta de ballet. Es la clase regular que ya les cuento. El Ballet Nacional del Sodre no dejó de tener su entrenamiento diario. Lo están teniendo de esta manera. A través de Zoom, cada uno desde su casa siguen trabajando todos los días. Entonces lo que estamos haciendo es abrir esa puerta. Y les doy una primicia. Y es que desde mayo, todos los viernes, el Ballet Nacional va a dar una clase a través de Zoom abierta para que cualquier persona del país, desde su casa, pueda hacer una clase de ballet con la compañía del Sodre. ¿Esto va a ser a partir de mayo? ¿A partir de mayo? Sí, a las 10 de la mañana. ¿Y qué días? Viernes a las 10 de la mañana. Viernes a las 10 de la mañana. ¿Todos los viernes a las 10 de la mañana? Exacto. Todos los viernes a las 10 de la mañana. Las clases las van a dar los primeros bailarines de la compañía. Ya. Excelente. Martín, y a nivel personal, ¿cómo te ha llevado esta cuarentena? Bueno, bien. Me ha tocado trabajar un montón, porque todo esto de que había que tomar decisiones permanentemente. Pero muy bien. Y fortaleció mucho el equipo. Estamos trabajando muy bien dentro de lo que es el gabinete del MEC, con el ministro Pablo da Silveira, con la Dirección Nacional de Cultura, Mariana Weinstein. Hemos creado realmente una sinergia de trabajo potente, y que creo que es la única manera de trabajar. Trabajar en equipo, con mucha comunicación, y también con todos los funcionarios y funcionarias del Sodre, que cada decisión que tomamos se la fuimos comunicando en tiempo y forma para que fluya y que no haya dudas, porque es tan incierto todo y todo es tan dinámico, que creo que la única manera es que la comunicación sea clara y sea permanente y al instante en el que se toma la decisión. ¿Cuánto puede ayudar la danza, la música, en momentos como este? ¿A sobrellevar la situación? Seas o no bailarín profesional, ¿no? La respuesta está dada, nosotros fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abril, eso lo tenemos claro. Pero mientras tanto, en el medio, si ustedes miran, el arte fue quien más acompañó a la población, en las redes, en los contenidos artísticos en general, ¿no? Entonces me parece que queda demostrado la imperiosa necesidad de apostar a la cultura y que queda demostrado que una vida sin cultura no tiene el mismo valor. Entonces estamos valorando esos bienes culturales que tiene todo el Uruguay. Hay tanto para elegir dentro de la plataforma culturaencasa.uy, que desarrollamos con la Dirección Nacional de Cultura, entran y tienen tanto, tanto, tanto para elegir que podrían estar entretenidos más de una cuarentena. Martín, y la danza no solo de modo profesional, ¿no? También de modo amateur, de modo de expresión, de diversión, ¿no? En su casa. Totalmente, totalmente. La danza como un espacio de expresión, como vos decís. Alguien me decía, como ahora las clases las puedo tomar desde mi casa, me estoy animando a hacer otras cosas. Porque antes me daba vergüenza, decía, me daba vergüenza ir a la clase. Ahora la hago en mi casa y me divierto como loca y me voy a animar a ir al centro. Entonces ha sido primera experiencia para mucha gente, ¿no? Claro, yo creo que hay un montón de... Ojo que hay un montón de actividades que vinieron, me parece que algunas como para quedarse, ¿no? Porque obviamente es eso. La gente de repente tiene determinada vergüenza, pero le gustaría hacer determinada cosa. Esa materia pendiente. Seguro. Y estas cosas, algunas, va a haber que repensarlas, ¿eh? Que vinieron para quedarse. Sí, yo tengo algunas cosas personales. Sí, casi tiene que ver con lo artístico, pero en un curso de cocina, ¿lo pueden ver? Y por eso, porque también lo podés hacer desde tu casa, te da otra comodidad, ¿no? Tengo una amiga, que no voy a escracharla, porque es una persona pública que se puso a pintar y no voy a decir que es María Richeto, pero... ¡Qué divina! Que después yo les recomiendo que les muestren su obra. Martín, ¿proyectos para allá? ¿Están manejando algo para el año que viene? Si os quiere, salgamos de esto pronto. Sí, mucho, mucho. La temporada del año que viene es una temporada dedicada a la mujer en el sodre. Se cumplen 100 años del nacimiento de la doctora Adela Reta, que es una persona muy importante para esta institución. Y la temporada se va a llamar temporada Adela Reta y vamos a dedicar... El eje transversal de toda la programación es la presencia de la mujer en el sodre. Así que no solo los títulos, sino las artistas invitadas van a ir por ese lado. Y vamos a empezar a trabajar en una programación que dialogue entre los elencos estables, entre las diferentes salas. Así que estamos haciendo un trabajo de planificación estratégica que ya comenzamos con todos los directores y que nos va a permitir tener una programación más coherente y cohesiva, en realidad, de todos los elencos que tenemos. Excelente, Martín. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Y feliz día, ¿eh? Felicidades, claro, por este día. Bueno, muchas gracias. Y me faltó decir que, más allá de las clases abiertas que están sucediendo durante todo el día, a las 6 de la tarde estrenamos un programa también en el Facebook Live, no lo pensamos como un programa de tele, no se preocupen que no nos estamos cambiando de rubro. Estamos desarrollando un programa que son lo que hacemos en vivo, que son los perifoneos, que siempre antes de cada función se conversa con el público, lo vamos a hacer de manera virtual y es una conversación sobre danza con cinco grandes figuras de la danza del país, conversando con María Mendive sobre este tema. Eso es a las 6 de la tarde en el Facebook de Autónoma. Excelente, precioso. Espectacular. Sí, no te pongas a competir con nosotros, mirá que acá tenés competencia, tenemos unos buenos bailarines, de hecho, todos los días con Montelongo hay alguno que está mostrando sus habilidades. Yo quiero decir que el otro día vi la coreografía de Cata con Montelongo. Bueno, no voy a decir más nada que eso. Excelente. Acá tenemos una bailarina. Decirle que me ponga un puntaje. Que le pongas un puntaje, dice Cata. No le voy a poner un puntaje porque nos conocemos de hace muchos años. Alguien se pelea. Cuando quiera estás invitado a venir a dar la clase, Martínez. Vámonos, vámonos. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes y saludos también a todos ahí en el piso. Gracias. Muy bien. Muy bien, Cata.